Este año nuestro hermano Alberto Trigán ha tenido un chiquillo muy bonito. Un poquito más, nace en un ensayo con nosotros abajo de la mesa. Vá por él, chavales. Vamos a tirar esto para arriba. Luzka va por ti, futuro cargador del amor. ¡Cora, estamos! ¡Estamos ustedes! ¡Abre, no! ¡Pasuales! La cola, la cola izquierda. ¡Colita izquierda! ¡Ahí va! ¡Vale! ¡Una mitad para mí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Antonín! ¡Qué gusto! ¡Aberta! ¡No! ¡Buenan! 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 ¡F intel� CONSCIENCIO ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!